Saludos Pilejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos en el Grand Prix All Star Vamos a intentar clasificarnos a la final, lo he intentado un par de veces, me ha ido fatal Así que vamos a coger esta vez Clerical, vamos a intentarlo con Clerical, las veces que he intentado con Dragónico no me ha salido muy bien Sé que Dragónico está muy bien, pero digo, vamos a ver Clerical, que también me gusta bastante Creo que es bastante bueno, y vamos a intentar montar un mazo de control bastante consistente y que nos permita llegar a la final Vale Tenemos el Templo del Cosmillo Blanco o el Banquete Viperino Ambos amuletos son buenacillos Pero tenemos a Serdor del Mazo, que su habilidad de evolución puede ser muy muy buena Y Garuda Garuda es muy bueno porque resta atrás directamente de la cuenta regresiva de un amuleto Y encima hace daño Pues hay un 4-4 Pero estos amuletos son muy buenos Esto me va a ayudar a resistir un poquito más Difícil decisión para empezar, eh Vamos a pillar Garuda, vale Vamos a pillar más amuletos Esta habilidad de Garuda es muy buena Y vamos a pillarlo Venga Cáliz Corrupto, juega del Doloroso, Cáliz Corrupto es bastante lento O sea, solo tiene ese primática Haría de lanzar desde tu mazo a tu mano un amuleto con cuenta regresiva Esto me gusta porque roba Y esto me sirve para curarme Venga, vamos a pillar esto Vamos a pillar a la lápiz Porque es una win condition directamente Así que la ganamos Y Garuda me puede ayudar mucho con esa lápiz Y el espíritu de la antigua Si recuerdo, con evolución hace daño de área Así que es bastante bueno más Vamos a pillar este pick Plegaria de lana, centina sagrada No, el teco en la libre me parece súper bueno Y los colmillos nobles Barong Vale Tribunal Y otro espíritu para tener más daño de área Venga, pues el tribunal Otro Garuda Colmillos nobles Os llamo a las bestias Último en Daimbo Con un Alcón sagrado Y un Tigre de Fuego sagrado Este creo que recordad Que era un amuleto muy muy bueno Los colmillos nobles Tampoco está mal Venga A ver si nos sale El amuleto de dos Ángel Radiante Rectorra 3 defensa turida Roba una carta No es mala Lirian a lo mejor Adiestramiento Adiestrador experta Voto Bastial Y esto un poco de robo Venga, vamos a pillar estos Rectorra por la lápiz Corribido me gusta mucho Porque puede limpiar Dos más sagrados Me va a pillar dos más sagrados Y Sarisa Vale, Sarisa es muy buena Y esos dos más sagrados Bueno, esto será fin Sentencia de muerte Y sacerdotisa enjollada Venga Juana de arco Infine de daño a todos los combatientes Esto es muy caro La vida de Adantino Y sentencia de muerte Contra regresiva a uno Destruye dos combatientes de enemigos Venga, esto es muy bueno Esto es muy buen área Muy buena carta defensiva Lámina está muy bien Y el monje de la pureza Puede estar bastante bien El tritoral prohibido me gusta mucho Pero no nos ha salido La ciudad de oro Así que no es tan bueno Vamos a tirar por estas láminas Olivia y decreto de Temis Mira que me gusta Blancanieves Pero decreto de Temis El área Y Olivia Siempre puede dar partidas Por ella misma Varda son dos cartas Odin un remóbal Son Cerma son mazo De control Pero esto Esto exile también Y esto también Es muy bueno La verdad es que Pick difícil Pick bastante difícil Pero Odin Puede exiliar Voy a pillar Odin Porque puede exiliar cualquier cosa Y esto solo destruye ¿Verdad? Tutankamón o Satán Mira ya tenemos el Europolis Pues mira que me gusta Tutankamón o Satán El pelo del Europolis Tenemos mucho Amulato Sí Bastante Más pies del Europoli ¿Vale? Y otra Temis Para defendernos Doble Europolis Doble Europolis Quizás sea sesivo Y esta corriente estrada Me puede ayudar mucho A Jogesera A fin Uno Dos Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Nelly No le voy a sacar partido Este mazo A pie Bueno pues este es el mazo Yo creo que no está mal Yo creo que Mazo de control Tenemos A Lapis Para Win Condition Y básicamente Es nuestra única Win Condition Otra forma de ganar Que tenemos Podemos haber pillado Otra Win Condition Pero esta Europoli Me parece demasiado buena Y voy a jugármelo A que Vamos a intentar ganar Eso Vamos a intentar ganar Con la Seraphine Una pena que solo No haya salido Uno Seraphine Y no dos Pero bueno Tenemos Removal de Aria Tenemos Amulato Bueno Vamos a intentar Venga Yo creo que sí Que se puede Se puede Se puede Vale un Imperial La Crema De la Crema Que tiene muy mala suerte Porque en todo lo intento Ninguno me hace un Imperial Para elegir Imperial ahora mismo Es una barbaridad Vale La Llamada de las veces Está muy bien Barda está bien Vamos a intentar ganar A todos Aunque sean Imperial Aunque sean lo que sean Vale Este Sacerdote Me gusta Me gusta Es una carta Que siempre me ha gustado Se ha dejado de utilizar Pero es bastante buena Cilla ¿Eh? Rogar esto No me entusiasma Pues no me he jugado De la mano Vamos a jugar esto ya Vaya aprovechando Esos Esos menos uno Siguiente Siguiente No jugaremos La Destradora Luego ya podemos Tirar con el Sacerdote El Mazo Y esto ya lo tiraremos Por el Saif Para recuperar mano Con muy buen Tu-1-7 No va a perder Lo que voy a limpiar Me está diciendo Me está diciendo Que no puedo ganar Con Seraphine Bueno Vamos a intentar Presionar entonces Mucho con Toda nuestra mano Porque si se guarda El Hechizo De 5 No puedo ganarle Con Seraphine Eso es malo Bueno Puede que ni nos logramos A Seraphine Así que no hay que Arraigarse por eso Puede que se haya pillado El de 1 Depende De como esté Pensando la partida Vamos a pensar Que el rival Sabe que Debemos llevar Algún Seraphine En el Mazo Y se ha cogido El de 5 Perfecto Perfecto ¿Por qué la drama? Pues bueno Esto hubiera sido Bastante negativo Para mí Aquí Enseñamos Esas son las típicas manos Que tiene este mazo Estas mesas Mazo antiguo de amuleto Generaron unas mesas Increíbles Verás que mesa Que carta más épica La más luminosa Que no gasta evolución Que buena Que buena Carta Vamos a probar Vamos a probar Lo puedo guardar Lo podemos guardar Y lo vamos a salvar Vamos a guardarlo Vamos a dar un poco de valor Vamos a pillar el monje Estas botellitas Me pueden venir muy bien Estas botellitas me pueden venir muy bien Otro jime Porque esto No es partida Pero Sentencia mucho No es partida Pero mirad Como sentencia Bueno Vamos a tirar Ahoro lápiz, creo que hace cuando muere. La primera partida pinta muy muy bien y la verdad es que sí, porque está más letal tiene que limpiarla, si la limpia tenemos aquí el doma sagrado, tenemos aquí más muratas, tenemos aquí lámina, salisa, pinta muy muy bien. La primera partida, la primera partida, la primera partida. Bueno, vamos a pegar a la cara. Esto directamente destruye a dos combatientes, no. Vale, detrás de vida. Está la cosa bastante bien. Bueno, pues primera victoria contra un imperial. Bien, empezamos bien por la mano. Vale, nos ha quitado Odin. Esto lo jugaremos seguramente en el 3 y esto en el 4 puede ser muy bueno. Pues vamos a jugar la ciudad. En turno 2 no daremos nada, saldrá la ciudad. En turno 3 jugaremos esto, en turno 4 con esto limpiamos dos bichos. Bastante bien el plan, ¿no? Y luego tenemos aquí Serafín. Vamos a ciclar un poquito. Vale, una horca. Nos ha rampeado. Me conformo. Pasamos turno. Ya tenemos nuestra Auropolis. Y ya podemos ir, yo creo, con la llamada de las bestias y luego la sentencia está bastante bien. Y luego en turno 5 pues lo que quede lo limpiamos. Bueno, el colmillo nobles... Ah, está mejor. Son dos bichos. Ahora todo depende, podemos jugar Sacerdote. Evo. Oh, esto depende de los bichos. La verdad es que Sacerdote Evo me parece incluso mejor. Esto pega de 4. Vamos a jugar esto en casa. Mejor. Espíritu de León Antiguo, espero que no me meta mucha presión porque... Vale, eso es bueno. Eso es bueno, 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 bueno. Vale, pues vamos a limpiar. Y colmillo, colmillo. Vale. Ya empezamos a llenar un poquito de mesa. No, ha rampeado. Ha jugado el hechizo de rampeo. No me he fijado. No, ha rampeado con limpio. Vale. Vamos a ver. Que es un Baron. Este combatido no puede ser el día para recibir daño ni efecto. Un 7-6. Estoy un poco fastidio, así que lo vamos a ver. Vamos a ver. Ah, si. Ahora podemos abrir con el Garuda, podemos abrir el otro. Tenemos esto para hacer daño a Aria, si hace falta. Tenemos esto para exiliar. La lápiz en el 8. Luego podemos tirar un turno... La purga. Otro turno Garuda. Esto habrá dado, eh. A ver, 1 y 2. Vale, vamos a dejar los dragones. Vale, vamos a dejar los dragones. Madre mía. A ver, son 7. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. me veo muerto esta partida he perdido bueno pues este me acaba de ganar me gana seguramente como veis los dragones están muy fuertes la primera derrota todavía tenemos tres oportunidades esto ha sido una paliza no malas opciones en serio es que todos mis rivales o ayer me paso igual o eran dragones o eran imperiales te ganan las dos partidas y luego ya te pueden salir otras cosas pero como ya has perdido ya has perdido dos partidas ya es igual yo por lo menos eso cuando este en los Grand Prix cuando pierdo dos partidas se me quita la gana de jugar el rumbo no se si a vosotros pasa eso lo veo irrelevante que si es que sacan más oro pero si no me he clasificado para que quiero el oro que es realmente una tontería vamos a ver vamos a ver pillamos cartas vamos a pillar esto tiene algo más de vida 7 turnos jugamos al tribunal bueno puedo dejarme adaptar y jugar con el millón noble veis lo que os digo lo de jugar mal veis lo que de jugar mal acabo de perder una partida y se me ha olvidado jugar la carta de materialización no se si va a ser relevante que no la hayas jugado pero se me ha olvidado pillaré esto para curarnos voy a instalar esa curación y vamos a pasar el turno bueno damos el T el T este puede estar muy bien mal esfuerzo ahora se me pega la cara meja 10 me va a reventar bueno el T y luego el Temis evo face no se hasta que punto de perfilio eso no lo veo bueno esto tiene investida dame una B con investida podemos hacer algo vamos a pagar aquí pegar aquí encima están charlando aquí las han dado a voces y me están desconcentrando me están desconcentrando que no verás así que perdonad si escucháis un ruido de fondo muy agresivo hoy en este vídeo pero es que si no he grabado esto ahora no le voy a poder grabar en todo el día y digo bueno por lo menos grabo ahora en Calle Aburrido y hay vídeo de Grand Prix bueno el Temis se queda bastante bien la verdad limpio entero él ya no tiene muchas cartas si me pega la cara esto es muy bueno esto es muy bueno y esto es mejor porque me da porque me da ufff ufff bueno pues esto esto tiene buena pinta ya curarnos ahora tenemos Olivia tenemos el 4-5 él ya no tiene evoluciones que son muy buenos esto es muy bueno para limpiar un solo bicho eso es bastante malo bastante bastante malillo pero bueno se lo matamos por la verdad vale ese monje no está mal ya no me quedan a vos así que esto a un bicho simplemente bueno vamos a matarlo bueno tenemos Olivia tenemos Olivia está bastante bien tenemos la mesa no tenemos la vida pero tenemos la mesa no me ha jugado Olivia tú vamos a limpiar si Olivia está genial vamos a limpiar nos dejamos nada en mesa vale nada en mesa tenemos que controlar la mesa entera que eso es lo más importante lo bueno es que nos podemos curar con este monje con esto también podemos hacer cositas 9 de vida más bichos con asalto me va a matar bueno vamos a curar en este turno entero vale esto le puedo meter 3 y 4 bien 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 se salva todavía todavía no la salvamos todavía no nos han echado madre mía son las imperiales nada más que esto no va a dar todo mal contra imperial vale sacerdote del mazo vamos a buscar más amuletillos baratos son los primeros eso es bueno esto lo podemos usar para robar así que lo voy a guardar pasamos el turno que bueno es la europolis si consigo ganar este este encuentro cualquier encuentro gracias la europolis esto limpio directamente pero yo creo que empezamos a sacarle algo de valor ¿no? si no juegas mucho más dicho tengo el colegio corriente esta la es la cobala son dos de daño oportuno y diminuir esto no es malo vale esto me gusta más vamos a apurarla un poquito vamos a apurarla un poquitín sale en el siguiente turno junto a esto el pájaro por ejemplo puedo jugar el pájaro y esto y lo limpiamos todo no eso son tres podemos jugar directamente esto y y y y cuánto cuesta esto tenemos dos papeles estas cartas se me enseñan a esa maldita son dos no está perfecto no puedo usar las ocho sacra aquí una parte que se da cuatro ahora podemos jugar esta este tribunal con unos colmillos nobles que es guay un 7-4 es muy bueno ese bicho porque lo va a tener que matar con un bicho suyo evolucionado y eso es muy bueno para mí porque pierde todo el turno y ya vamos a empezar a tirar más mulatos me gusta me gusta la partida como se está enfocando pensé yo que esto solo iba para ganar con el serocín pero no no ejercen mucha presión con los mulatos echo de menos eso en rotación con clerical un mazo a mulatos a este estilo lo echo un montón de menos es una pena si no era decir juega o sea algo con eso era muy chulo un mazo basado en mulatos para esta clase es muy bueno si tiene que gastar un magele para limpiar es muy muy bueno es increíble vamos a robar todos podemos al garuda para abrir esto el barron ese barron que era un 5 cuarto ¿no? con guardia 6-8 con esto con esto limpio con esto también con esto limpio todo esto la evolución exilio mato y cabe a algún coste atrás jugamos esto lo puedo hacer también con esto si juego esto lo juego aquí se queda un bicho vivo y juego esto me gusta más se queda como más bonito ¿no? se queda como más chulo ya tengo Odin tenemos las Salisas que son muy buenas hasta eso tenemos el Garuda por si necesitamos matar algo directamente si no podemos con Salisa tenemos Garuda Odin lo que queramos supongo que Garuda es más interesante no Garuda es más interesante porque puedo jugar esto también cada vez que un combate de aliado el combate restauna contra el adversidad este amuleto vale esto da igual cuando lo juegue puedo jugar Garuda o pegamos aquí yo creo que si podemos jugar esto y Garuda es un chicao no mueres me he dejado este porque a lo mismo ahora me he entrado al costado y puedo combinar el mismo turno de aquí va a salir eso un 5-4 con guardia lo van a hacer así tiene que bien Cagre sí tengo que eliminarlo no me puedo arraigar vale esto es una jugada sola pero es un 5-3 esto es un 4-3 esto lo voy a poder combinar más adelante mejor yo creo que si que Odín esto es que me lo mata lo me ha regado esto vale mata dos al azar pero es que puede matar un bicho de estos que es una mierda si mata estos dos y se que el de 5 pierdo posiblemente no puede hacer eso vamos a forzarle a que limpie al menos ha gastado un Albert lo bueno es que limpiamos lo malo ya sabéis que es lo malo estamos un poquito malo vamos a limpiar vamos a 7 de vida eso no es muy bueno pero vamos a limpiar más adelante podremos curarnos lo malo lo malo es el LATAN con Albert me mata vale si juega Albert pega dos veces y el bichito del LATAN me mata se acabará el vídeo aquí si juega Albert se acabó el vídeo se aguantan un poquito más pues sigo jugando la bala de diamante no está mal que la embestida no Celia defensiva bueno bueno buena te conviene pues que feliz madre mía como está esto de chulo lo veo complicado lo veo complicado lo veo complicado qué pena no tenga evolución vale vale por acá también me gusta no tengo nada Duelos diplomáticos no me gusta Supongo que traerá El 3-4 supongo que mata O el 5-4 Bueno, si se puede traer Pues salen 2-1-1 Que duro está siendo esto Por favor Furgate de miedo Esto a la larga es mejor Pero el siguiente turno va a jugar Olivia Vamos a curarnos Espero que no me pongan muchas cosas Tengo que jugar Olivia el siguiente turno La barda no es muy peligrosa Que ha ganado Madre mía del amor hermoso Vale Ahora tenemos el espíritu Lo ideal sería que llenase la mesa de bichitos pequeños Pero... No sé hasta qué punto Eso va a pasar Suena un bicho pequeño Tampoco Si jugamos a serafín pierdo, ¿no? Porque me hace 4-5 Me mata Si juego Lorena A ver... Odín 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 Va aquí Evoluciona Odín O esta Y pego aquí Y me puedo bajar una curación ¿Qué más opciones tengo? Jugar Odín Jugar Odín Y jugar esto Puedo dejar solo el 1-2 El 1-2 El 1-2 son 2 de daño A pillar esto Voy a pillar la curación Aunque no la puedo tirar ahora Pero yo creo que la voy a necesitar El 1-2-4 Una curación de 1 Bueno, pues eso significa que... No puedo... No puedo poner mucho bicho Puedo jugar esto Evolucionarlo y se queda como un bicho de 9 No puedo ver Voy a curarme Voy a tirar el daño y me voy a curar Madre mía, vamos Mientras no me puedo atacar Nos va sacando 1-1 Ahora solo tengo que ir defendiéndome Vamos a ir de vida Estoy muerto con Albert Albert me mata Y no tengo nada para... Protegerme Vale Tengo que limpiar Es todo Tengo que abrir 2 Si tiene que pasar un turno Si sobrevivo un turno... Gano Bueno, no tengo que sobrevivir Lo que le he hecho No es tan fácil Será fin despierto A ver... Cuando se rompe sale un renaciente Y sale un glorioso No es tan fácil Eso me mataría Me voy a pardar en serio Tiene guardia A ver... A ver... Si abre el renaciente Invoca un renaciente Abre esto Sale renaciente Abre el renaciente Sale un glorioso A ver... A ver... A ver... Solo puedo abrir los dos... Si... Si abro eso voy a pardar, tío Me tengo que dejar andar, tío Está un poco mierdoso, pero... Tengo un turno más Que he sacrificado el turno más gastando un de esos Pero... Que no... Es que si me pega a la cara Me mata Sonsai Esto lo bueno es que pega detrás Tiene asalto Bueno... Asalto... Invertida Decirlo como Invertida Vamos Hostia... Que me he quedado sin carta Oh... No me había fijado, tío No me había fijado que me he quedado sin carta Hostia, tío... Estaba súper concentrado en no morirme Que no me había fijado en el deck Bueno, pues nada está Hasta aquí el Grand Prix de hoy Bueno, se ha quedado un vídeo de 44 minutos Qué ipina Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Si es así... Podéis darle al like Voy a seguir intentándolo A ver si consigo pasar al final Tener mucha suerte vosotros A ver si conseguís pasar a la final Y... Nos vemos Dadle al like si os gusta el vídeo Como he dicho antes Podéis suscribiros Para hacer como sube un nuevo vídeo Y mucha suerte en vuestro camino viajeros Adiós